Desde la Sala Situacional de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, puede monitorearse todo el país, como por ejemplo la actividad volcánica, la velocidad de los vientos, la presencia de aguajes y también la de las lluvias. Las mismas que en los últimos meses, sobre todo en febrero, han causado numerosos y cuantiosos daños. El balance de la institución desde el 1 de enero hasta el 3 de abril de 2012 lo demuestra. Las provincias más impactadas por el invierno son Guayas, donde 24.322 personas resultaron afectadas, 840 personas fueron albergadas, 5.005 viviendas afectadas y se registran dos fallecidos. Los Ríos, 21.994 personas sufrieron el impacto, de ellas 852 están albergadas, 3.722 viviendas afectadas y una persona fallecida. En Manaví, 15.514 personas están afectadas, 1.726 se encuentran en albergues y se contabilizan cinco fallecidos. Mientras que en Azuay, aunque las estadísticas son menores en varios parámetros, es la provincia con más fallecidos, siete de un total de 26 a nivel nacional. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, las condiciones para la región costa cambiarán durante este mes. Las lluvias serán menos intensas y frecuentes, dando paso a los meses de transición, abril y mayo. A la región interandina el pico máximo es en el mes de abril y decrecerá en lo que es mayo y junio. Entonces, el dicho abril aguas mil sí se aplicará en la sierra en este 2012. Esta semana se mantienen los cielos nublados, va a haber bastante ingreso de humedad por la parte del oriente hacia esta región y por consiguiente calentamiento en horas de la mañana, también se mantienen las lluvias en la tarde y entrada a la noche. Frente a esto, las personas de la sala situacional permanecen alerta, porque una vez que bajan las aguas pueden presentarse nuevas y diferentes emergencias, muchas de ellas vinculadas a la salud. Para la región Sierra en Cambio, las recomendaciones van orientadas a la prevención y a la coordinación oportuna con las autoridades locales. Para que la atención sea oportuna, efectiva y eficiente. Vanin Cervás, Ecuador TV, su televisión pública.